Así forma el bohemio, así forma Atlanta, así va, Villa Crispo la cancha. 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 Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Y ya no? Ya no? Ya no? Ya no? La situación Ya no? Ya no? Ya no? Ya no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo es con vos?